Buenos días, te dejo esto por aquí. Buenos días. ¿Tim? Andrés, el señor Castillo quiere verte. ¿Y te ha comentado algo? No, no, solo que pases por su despacho. Sí, sí, el señor Castillo quiere hacer espera, Luca. Gracias, guapa. Hola. Hola. Hola, soy el señor Castillo. ¿Ah, sí? Buen suerte. Gracias. Gracias. Buenos días. Saludos, Andrés. Hola, guapa. Vengo a... Yo creo que es por lo del aumento. Lo tengo asegurado. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que yo aquí estoy para ti? No, no, no. ¿Tú piensas eso? No, no, no. Gracias por recibirme tan pronto, pero tengo la duda, me gustaría saber qué decisión ha tomado respecto a mi carta, solicitando el aumento. Claro, no faltaba más. Mira, mi mujer y yo acabamos de ser padres hace muy poco, mire, se llama hipotenusa, tiene tres meses, ¿a qué es mono? Efectivamente. Efectivamente, además le veo mucho futuro. Sí, yo también. Mire, verá, le voy a ser sincero, mi mujer y yo no llegamos a final de mes y me paso todo el día haciendo horas extras. ¿Conoce a mi mujer? Sí, 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 sí. Mire, le voy a ser sincero. Tengo otro trabajo aparte de este, pero no llego tampoco y estoy todo el día haciendo horas y yo lo que quiero es estar en mi casa, tener mi tiempo, cuidar a mi hijo, estar con mi mujer. Usted me comprende. Es muy lógico, es muy lógico, efectivamente. Porque mire, usted tiene una empresa grande y yo sé lo que yo quiero, pero yo necesito un aumento para... La verdad es que yo aquí en esta empresa veo una gran, una gran proyección de futuro y... ¿Usted sabe de quién estoy hablando, señor Castillo? Sí, creo que sé a dónde quiere llegar con todo esto. O sea, usted no me va a dar el aumento. Efectivamente. Vera, la empresa en este momento no puede hacerse cargo de un gasto como ese. Mire, no sé de qué cojones me está hablando, pero ¿sabe qué le digo? ¿Sabe lo que le digo que se puede ir? Usted, su aumento y su trabajo a tomar por el culo, porque yo me voy de aquí. Porque usted es un explotador sin escrúpulos, usted es incapaz de escuchar a nadie, usted es incapaz de ver las cosas. Usted no ve nada, ni el castillo. ¡Nada! Así es, efectivamente. Cuidado. Es que no ve por dónde va, señor Castillo. Efectivamente. Música 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 Música